Señora consejera, aunque les pese a los procuradores socialistas del PSOE, que ninguno de los tres están aquí, es conocido el compromiso de la consejera con la provincia de Segovia, y más aún con el anuncio de ayer del presidente Mañueco. Pero, por favor, señora consejera, ¿podría decir aquí, en sede parlamentaria, y que así quede recogido en el diario de sesiones, qué proyectos contempla ejecutar la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia a corto y medio plazo? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Muchísimas gracias, señoría. La verdad es que tenemos un clarísimo compromiso con Segovia, tenemos un clarísimo compromiso con toda la población de Castilla y León, con todos sus ciudadanos. Segovia probablemente ha sido especial porque, evidentemente, la pandemia ha sido muy complicada para sus ciudadanos. Una de las grandes decisiones que tomamos en la consejería fue, en un momento determinado, considerar que Castilla y León era una sola área sanitaria y, por tanto, nos preocupaba todo lo que sucediera. Y la respuesta de los grandes hospitales tenía que estar ahí para ayudar a aquellos hospitales que fueran más pequeños. Por lo tanto, hubo un compromiso que se generó ya inmediatamente. Con COVID hemos aprendido muchas cosas, muchas, y también consideramos que pueden ser oportunidades. Y esto nos lleva a definir actuaciones a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, que luego le explicaré. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sanz Gil Martín. Gracias de nuevo, presidente. Muchísimas gracias, señora consejera. Creo que era necesario escuchar estas palabras aquí, en sede parlamentaria. Nos alegra conocer las intenciones de su consejería con esta provincia y vemos que, además, reitera su compromiso con Segovia. Y digo que nos alegra porque los jinetes del apocalipsis, para que usted y yo nos entendamos la bancada socialista, cabalgan desde hace semanas por la provincia de Segovia difundiendo mensajes sanitarios, bulos que carecen de verdad y que lo único que pretenden es vender titulares o hacerse fotografías. Y después, ¿sabe lo que dicen? Pues luego nos dicen que no han venido a esto, pero es que no lo digo yo, que es que lo dicen con sus titulares. Aquí les tenemos, les podemos ver, ya que aquí no les vamos a ver a ninguno de los tres. Bien acompañados. Muy bien vendido, por cierto. Pero, señorías, ¿me pueden explicar hasta cuándo vamos a escuchar mentiras sobre sanidad? ¿Cuándo van a dejar de asustar a la ciudadanía? ¿Cuándo van a dejar de decir que los procuradores del Partido Popular y de Ciudadanos en Segovia no nos interesa la radioterapia? ¿Hasta cuándo? Bienvenida, señora Palomo. Las políticas y las mejoras de nuestra comunidad se defienden aquí, señorías, aquí, en sede parlamentaria, aquí. Por eso nos alegra conocer las intenciones de la Consejería de Sanidad para mi provincia. Señora consejera. Señorías, por favor, silencio. Señora consejera. Un momento, por favor. Señora iglesias, no puede chillar porque por mucho que chille no se le va a escuchar. Así que, por favor, silencio. Continúe, señora Sanz. Gracias, señor presidente. Señora consejera. La provincia de Segovia precisa de actuaciones sanitarias. Sí. Nos consta a todos. Y para eso y por eso estamos aquí. Usted ha promovido el diálogo en busca del consenso. Se ha llevado a cabo un pacto por la sanidad. Una mesa de diálogo donde jamás se ha sentado el Partido Socialista. Claro, es que a uno al final le bautiza ya con otro nombre. Era el subconsciente que me ha traicionado. Ni el Partido Socialista ni sus socios en el gobierno central. Es más, tras la pandemia se ha hecho un grupo de expertos propuestos por los grupos parlamentarios. Si eso no es promover el diálogo y es que si eso no es querer llegar a acuerdos para mejorar la sanidad en Castilla y León, pues que baje Dios y lo diga. Explíquemelo, señora consejera. Y le voy a poner otro ejemplo. Hemos firmado 79 de los 81 procuradores el pacto por la recuperación de Castilla y León. Y resulta que les ha faltado minutos a sus señorías socialistas para romper con la lealtad. Pretenden acusarnos encima de los demás de que no cumplimos con los pactos, que somos nosotros. Es que como estamos aquí en la tarde del refranero, se cree el ladrón que todos son de su condición. Y es que, señorías, es que no son capaces de hacer una crítica constructiva. Es que todo tiene que ser destructivo. Pero es que, de verdad, no se van a sentar para hacer algo propositivo. Es que no se van a sentar. Seamos responsables. Unamos fuerzas. Trabajemos de forma coordinada para Segovia. Y con nosotros puede contar. Porque hacen falta unas infraestructuras que son necesarias. Y le hemos dicho ya. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Infinitas gracias, señoría. Porque yo creo que si algo tenemos que aprender, porque si no, no habremos aprendido nada de esta terrible situación que hemos vivido, es que la única manera de salir de esta es salir con el consenso y todos unidos. Si rompemos ese consenso, si no somos capaces de trabajar todos juntos, va a ser complicado que podamos vertebrar este sistema sanitario como lo tenemos que hacer. Es evidente que Segovia, como he dicho antes, ha sido una de las provincias que ha estado más afectada por el COVID-19. Ha tenido una afectación del 12,4% de la población. Ha pasado la enfermedad. Esto significa que aproximadamente 19.000 segovianos han tenido el COVID-19. El hospital de Segovia durante esta pandemia ha tenido un total de 602 pacientes ingresados por COVID, de los cuales 45 han necesitado ingreso en las unidades de críticos. De estos, 25 fueron trasladados a las unidades de críticos de los hospitales de Valladolid. Somos conscientes de que debemos de reforzar el hospital de Segovia. Y esto, con esta dura pandemia, lo hemos aprendido claramente. Y por eso hemos establecido un plan que tiene tres espacios y los tres han empezado al mismo tiempo. Tiene un espacio que es a corto plazo, en el que se crea un nuevo circuito de urgencias que permite establecer dos circuitos diferenciados, COVID y no COVID, lo que va a suponer una inversión de 245.000 euros. Por otro lado, se traslada a la dirección del centro para poder utilizar la actual ubicación a fin de aumentar las plazas de hospitalización. Esta ampliación de camas conllevará una inversión de 100.000 euros. Finalmente, vamos a aumentar en seis los puestos de las unidades de cuidados intensivos. La obra ya está en ejecución y supone 280.000 euros. Estos puestos estarán totalmente equipados con camas, cabeceros, monitores, central de monitorización y se invertirán en ellos 321.000 euros. Se va a destinar también 1.427.000 para la adquisición de un nuevo equipo de resonancia magnética para sustituir el equipo actualmente en servicio. Está prevista su ejecución en 2021. Un total de 2,5 millones de euros a corto plazo. A medio plazo, una vez que hayan finalizado estos trabajos y siguiendo la planificación que ya estamos haciendo, se va a iniciar una construcción de un dispositivo, de una nueva infraestructura que va a estar en las inmediaciones del actual hospital, que estimamos en una superficie de unos 30.000 metros cuadrados, que va a acoger las consultas externas y la unidad satélite de radioterapia. Lo que también nos permitirá liberar espacio en el actual centro, donde están para incrementar el número de camas de hospitalización. También la construcción de dos nuevos centros de salud. El nuevo centro de salud de Segovia IV, que está en supervisión el proyecto de ejecución, y el nuevo centro de salud de Cuellar, tras la cesión de la parcela. Ahora está en preparación la licitación del proyecto y la dirección de la obra. Pero a largo plazo, una de las cosas que hemos visto en Segovia no es tanto que tuviera un problema de hospital, de camas de agudos, sino que realmente uno de sus déficits eran las medias estancias. Es decir, nos parece que necesita una segunda infraestructura, que va a ser a largo plazo, porque crear esas infraestructuras, aunque parece que a veces esto se hace en cinco minutos, lo cierto es que se tarde. Esa tercera infraestructura será para convalescencias de media estancia, convalescencias psiquiátricas y hospital de camas en las que se necesita una recuperación de los pacientes. Con estas líneas de trabajo vamos a apoyar totalmente la salud de los segovianos porque es nuestro compromiso. Muchas gracias.